Estamos agregando al programa de soluciones habitacionales del Banco de Provisión Social una nueva línea de acción que por ahora, como usted dice, es un plan piloto, pero que esperamos instrumentarlo definitivamente el año que viene, que es a aquellos beneficiarios del plan de soluciones habitacionales que estén en condiciones ya de acceder a una vivienda, ofrecerles en vez de una vivienda un subsidio de alquiler en la localidad donde habitan. Para eso hemos tomado un desarrollo inicial en algunas locales del interior, lo estamos empezando a aplicar en Canelones, en Las Piedras y Progreso, en Florida, en Sarandí Grande y Cazupá, en Durazno, en Durazno y en Sarandí del Cí, en Paisandú, en Artigas, en Cerro Largo, en Melo y en Río Branco, estas son las localidades iniciales, y vamos a pagar el 100% de un alquiler tomando como referencia hasta la media de la localidad de que se trate. O sea, esto no tiene un precio fijo, salvo la media nacional, si no hubiera un cálculo del INE, pero si no, vamos a ir a las poblaciones a ofertar un alquiler que se hace cargo del Banco de Provisión Social para poner ahí a un beneficiario que será del valor de la media de esa localidad. La idea con esto es llegar a beneficiarios que están esperando una vivienda y reducir la demanda insatisfecha, que con el programa de construcción de vivienda hasta ahora no lo logramos hacer, porque como es lógico el proceso de construcción es lento y no logra el ritmo adecuado para poder permitir eso. Y además, vamos a llegar a lugares del país donde naturalmente puede haber dos personas esperando una vivienda o una persona que es muy improbable que fuéramos a construir una vivienda y en este caso sí podemos darle un beneficio a las personas. ¿A cuántos beneficiarios va a llegar en esta primera instancia? Nuestro horizonte planteado de acá a fin de año, que es poco el tiempo que tenemos es que nos pusimos un objetivo máximo de 100 subsidios para poder analizar cómo se comporta el plan y hacer los ajustes. Nuestro universo para el año entrante, lo que tenemos pendiente, que si tuviéramos vivienda hoy lo podríamos entregar, serían 2.150 personas. O sea que, siendo muy ambicioso, el universo para el año entrante es tratar de que todas las personas que están esperando puedan acceder a una vivienda, ya sea porque reciben una vivienda, las que entregamos regularmente, ya sea porque reciben un subsidio de alquiler. ¿Cuáles son los beneficiarios? ¿Qué requisitos tienen que tener? Los beneficiarios son jubilados que tienen no más de 12 URs de jubilación y que después se han presentado a solicitar y cumplen una serie de condiciones personales y económicas que las tienen que buscar directamente en la página. Hay entrevistas con asistentes sociales, hay no valoración, no debe ser propietario, no debe tener otros ingresos, en fin, hay una serie de consideraciones. Pero básicamente estamos hablando de beneficiarios de bajos ingresos, naturalmente. ¿Cuándo se pone en marcha? ¿Y cuál es la inversión del Banco de Previsión Social para este emprendimiento? Ya está puesto en marcha en las localidades que les mencioné, si un propietario tiene una vivienda y le interesa que el Banco de Previsión Social la riende, que se arrime a ofertarla y si nuestros beneficiarios, que eso ya los contactamos nosotros, saben de una vivienda, la van a traer para que nosotros podamos inspeccionarla y ver si cumple con los requisitos. La estimación de este programa es que la media del gasto es unos 5.000 dólares por alquiler anuales y si usted lo quisiera comparar con cómo manejamos el dinero, eso deberíamos compararlo contra una media de construcción de una vivienda de 60.000 dólares y un costo de mantenimiento de cada una de las viviendas de unos 1.500 dólares anuales. O sea que en definitiva parece que es un programa que si funciona como esperamos, va a ser muy eficaz en la licenciación del dinero y va a ser mucho más ágil y va a permitir llegar a lugares que el programa hoy no llega. ¿Se va a monitorear cuál es el resultado de este plan piloto para poder seguir proyectando? Sí, sí, sin duda. En el mismo directorio donde se aprobó por unanimidad el plan piloto, ya resolvimos que la última sesión del año va a ser de valoración de la ejecución del plan porque tal vez tengamos que hacer la corrección. En definitiva la realidad nos va a mostrar qué aceptación tuvo o dónde tuvo mejor aceptación o por qué no tuvo aceptación en algunos lugares. La realidad es muy cambiante. Hay departamentos que en un determinado momento pueden tener una demanda de vivienda más importante que otros. En definitiva lo tenemos que mirar. Muchas gracias.